Dice Olvidar el pasado Y vivir el presente Muy fiel enamorado De usted que fuera gente Pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea Pa' que vea Como es que se enamora un hombre De una mujer bien bonita Así como lo es usted Y el corazón me palpita Cuando mis ojos la ven Maduré, maduré Tarde, pero maduré Maduré, maduré Y mi mujer solo tres Saludito a Roger Royos ¡Adiós, mamá, bendita! ¡A mi primo! ¡A mi primo! ¡A mi primo! ¡A mi primo! Ay, piensa, piensa, piensa Pero nunca pienses en mal Mira, mira, mira Todo cambió, ya no es igual Yo tuve mi pasado Como todos lo tienen Fui mate trabajando Para conseguir mis bienes Trabajé, trabajé, trabajé Trabajé, trabajé Todo lo mío es usted Y le voy a comprobar Hasta el final de mi día Con mucha capacidad Pa' que vea que no es mentira Maduré, maduré Maduré, maduré Tarde, pero maduré Maduré, maduré Y mi mujer no lo cree Y mi mujer no lo cree Un padre que maduré Un padre que maduré Y mi mujer no lo cree Maduré, maduré Maduré, maduré Maduré, maduré Maduré, maduré Muchas gracias por sus pausos.